La agencia de calificación de riesgos Moody's mantuvo la nota AA3 de la deuda soberana de China, pero cambió su perspectiva de la deuda del gobierno de negativa a estable, alegando incertidumbre en torno a la aplicación de las reformas económicas, la creciente deuda del gobierno y la caída de las reservas de divisas. Moody's indicó que sin reformas creíbles, el crecimiento del PIB de China continuará ralentizándose. La pesada carga de la deuda atenta contra la inversión comercial y el cambio demográfico es muy desfavorable. La agencia calificadora apuntó además que la deuda del gobierno podría agudizarse. Pese al enfriamiento del crecimiento, el analista de mercado de IG, Alaser McKay, asevera que China sigue siendo un mercado en crecimiento, especialmente en determinadas áreas. Pienso que otros sectores se afectarán por el enfriamiento económico en China, pero dicho sea el caso, habrá ramas que se beneficiarán más que otras y serán capaces de superar esta situación, tales como el gusto por el turismo y por muchos otros bienes a los que aspira y aún se está acostumbrando China, y que muchos otros países occidentales ya tienen por hecho. China sigue siendo un mercado en crecimiento y aunque creo que la compra dejó de tener el carácter frenético que vimos en los últimos dos años, sigo pensando que el crecimiento en esas áreas, el gusto por el turismo y los artículos de lujo perdurará todavía. China sigue siendo un mercado en crecimiento,